Dios, el azul, el rojo y el amarillo combinados juntos. Ya parezco homosexual, ¿verdad? Durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, Superman fue el más famoso símbolo ficticio de la verdad y la justicia. Lo más increíble es que Siegel y Shuster hubieran pensado en él al principio como un supervillano. Para el momento en que vendieron a Superman por la suma de 130 dólares a Action Comics, ya estaba del lado correcto de la justicia y se había convertido en un icono de la fuerza estadounidense. He aquí a un hombre que podía derrotar a Lex Luthor y a Adolfo Hitler. Podía volar, detenía las balas. Se veía fantástico en mallas. Y esas mallas eran un poco ajustadas porque a Superman le pasaban muchas supercosas. Recuerdo que tenía un bañador rojo y me lo ponía sobre las mallas azules de mi madre. Y recorté el símbolo de Superman en cartulina y lo pegué en un suéter azul. Y entonces me ataba una toalla roja al cuello. O la sujetaba con alfileres en los hombros. Es un personaje muy interesante porque en realidad encierra tres personajes. Es el Clark Kent de la granja, es el efectivo Clark Kent que trabaja en el diario El Planeta y es Superman, el último hijo de Kripton. Y los tres personajes son muy diferentes. Él tenía que ocultar sus habilidades para poder relacionarse con el resto de la humanidad. Porque si solo era Superman, iba a ser odiado. Todas las chicas iban a querer estar con Superman. Le iba a pasársela en la cama todo el tiempo. Mi héroe favorito era Superman y creo que Christopher Reeve lo interpretó de manera brillante. Richard Donner hizo también un trabajo brillante en la primera película de Superman. Creo que la segunda película de Superman también fue muy buena. Lamentablemente después de eso se fueron en picada. En la última década, Superman ha encontrado nuevos poderes en la televisión. Fue domesticado como el esposo de Louisa Lane en la satírica Louisa y Clark y se convirtió en el máximo marginado en el drama de Warner, Smallville. Y en 2005, el director de Los Hombres X, Bryan Singer, dio un nuevo vigor a la franquicia al producir El Regreso de Superman, protagonizado por Brandon Routh como El Hombre de Acero. Es una oportunidad y una responsabilidad y fui muy obstinado acerca de darle el personaje a un desconocido y encontré a alguien maravilloso, Brandon Routh. Dar vida a todas las expectativas es toda una tarea. Para mí esto va de mi sueño de la infancia realizado a tener un gran trabajo por delante. Superman inició un género que ha perdurado hasta hoy. La proyección de superhabilidades en personajes humanos. Y para mí, todo deriva de Superman. No tenía ni una oportunidad de agradecerle. Número 1. El Hombre Araña. Puede que Superman haya tenido los mejores superpoderes del mundo y que 007 haya poseído las mejores armas y la mejor imagen. Pero cuando se trata de originalidad, poder de mercadeo, éxito multimedia e indiscutible preferencia para un traje de noche de brujas, nadie puede superar a un héroe que demuestra el poder de la pegajosidad. En el número 1. El Hombre Araña. Cuando el antiguo mensajero de Marvel, convertido en editor, Stan Lee, le presentó el Hombre Araña a su jefe, casi lo echan de la oficina. Estados Unidos odia a los bichos, fue lo que dijo el jefe. Pero desde el comienzo, el Hombre Araña fue mucho más que sus pegajosos dedos. El Hombre Araña, o Peter Parker, es alguien con quien los lectores jóvenes pueden identificarse. No le va particularmente bien con las mujeres. Tiene caspa, tiene acné. Le di todas las enfermedades que puedan afectar la piel. Mi superhéroe favorito es el Hombre Araña, porque fue un niño atormentado y un adulto invencible. Él tenía defectos que yo tengo también, así que sentí la conexión. De pronto se crearon personajes como el Hombre Araña que tenían problemas reales. Entiendo sus problemas, siendo un nerd y sin poder decirle a la gente que era un superhéroe. El Hombre Araña es el superhéroe más humano que hay, muy carismático y dulce, y un poco desmañado. Creo que hay un Peter Parker en todos nosotros. Un año después del estreno de la serie televisiva de Batman, el Hombre Araña estaba tejiendo historias propias en una serie de dibujos animados. Por los siguientes 20 años, raras veces se le vio fuera de la televisión. En 1978, el arácnido protagonizó su propia serie de televisión en la piel de Nicholas Hammond. El personaje también ayudaba a los niños a aprender a leer en la compañía eléctrica. Y en los 70 incluso hubo una ópera rock del Hombre Araña, junto con una inagotable red de mercancía de Marvel. Probablemente yo tenía al Hombre Araña. Yo tenía un saco de dormir, una toalla de caño, juguetes. Seguro que también tenía ropa de dormir por ahí. En 2002, la fama del arácnido se incrementó de manera increíble con el estreno de la taquillera película El Hombre Araña. La película y sus productos derivados generaron mil millones de dólares, cantidad que fue duplicada con la secuela de 2004. De todos los personajes de historietas que han sido trasladados al cine, puede que el Hombre Araña haya sido el mejor interpretado hasta ahora porque dio gran peso a la persona de Peter Parker. Él ha demostrado su sentido del humor y se ha mostrado divertido ante el descubrimiento de sus poderes. Y Tobey Maguire tiene una gran personalidad dual. Todo lo que hizo y sigue haciendo al Hombre Araña popular en los libros de historietas se plasmó en la pantalla. Es fácil ver cómo El Hombre Araña y el resto de los superhéroes escalaron hasta la cima del universo de la cultura pop. Los superhéroes libran las batallas que sus fanáticos desearían poder librar, ofreciendo seguridad en un mundo tan incierto. Es la fantasía de una persona que tiene superpoderes y puede salvar el día. ¿Quién no quisiera volar por los cielos? ¿Quién quiere ver al Hombre Común? No sé si lo han notado, pero el Hombre Común se da por vencido. Si quiero ver a un Hombre Común, lo busco en mi propia casa. ¡Lo he conseguido! ¡Oh, Dios mío! Lo tomaremos de aquí. ¡Van, Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!